Buenas cabros el Nijel habla, hoy en la tarde me he empezado el dominique de la mano derecha así que pucha googleé para hacer lo que era y bueno según ya fue respuesta tengo un cáncer al cerebro así que en estos días me estaré haciéndome tratamientos con mi microondas como una quimio do it yourself así que eso cabros chao me piro vampiro